Yo en realidad creo que está todo dicho, simplemente agradecer al equipo que metió mucho esfuerzo en poder hacer esto en poco tiempo. Coincido con Abdul Karim Paz, que bueno, ojalá que en el futuro esto sea de muchos más que los que estamos acá. En un momento muy difícil para la humanidad, todos tenemos la sensación de estar a cinco minutos de un estallido atómico. Con consecuencias imprevisibles, algunos técnicos dicen que eso generaría mil millones de muertos y mil millones de hambrientos más. En ese contexto, los militantes sociales de una organización de los pobres, como somos la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat de la Argentina, lo que queremos es hacernos uno con los perseguidos de la tierra, con todos los desarrapados de la tierra. Sentir que un palestino es un hermano piquetero en nuestras calles, como lo puede ser un cubano, un venezolano, un boliviano, un saharaui, todos los perseguidos de la tierra. Nuestra militancia tiene dos características, somos profundamente antioligárquicos y profundamente antiimperialistas, por eso estamos acá. Mi intención es hacer un poquito de docencia con mis compañeros, para que todos levantemos la cabeza y hagamos de esta causa la causa de los pobres del planeta. El neoliberalismo conservador ha dejado las dos terceras partes de la humanidad en la miseria. Un pequeño grupo de 200 buitres hoy concentra más del 90% de la riqueza mundial, es un escándalo. Esto es lo que le aplican con todo rigor a Palestina, no es solo el sionismo, es todo el imperio que actúa en Palestina contra el pueblo palestino. Y eso nos conmueve, nos llena de dolor, no sé qué les pareció a la chica venezolana, pero es una cosa maravillosa, conmovedora, que nos hizo entender desde el corazón lo más profundo de este día. Yo estuve ante ayer con el presidente Alberto Fernández dos horas en Olivos, no me lo dijo él, de ninguna manera, pero yo quiero decir con mucho énfasis hoy que siento mucha vergüenza del ministro del Interior, Guadalupe Pedro, hijo de desaparecidos. Que su familia ha sido víctima de gravísimas violaciones a los derechos humanos, que haya viajado a Israel con un solo objetivo, traer a Mecorot a trabajar en seis estados argentinos. Una empresa acusada por todos los organismos de derechos humanos del mundo de gravísimas violaciones contra el pueblo palestino. Que se sintetizan en lo que algunos denominan el apartheid del agua. Digo, siento profunda vergüenza y quiero denunciar públicamente este hoy, como varios lo han hecho, y como debo decir hoy hay un comunicado muy importante en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina, que en este día dice exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? Yo vengo de estar cuatro años en la cárcel, tres años y nueve meses, para ser más exacto. Juliana Sánchez me mandó un cable de Wikileaks, el cable 1222 de Wikileaks, que en su punto 4C, la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le pidió a Macri mi detención. Yo le digo a mis hijos, el día que muera, les ruego que pongan en mi ataúd ese cable de Wikileaks. Es lo único que me quiero llevar de esta vida. Por eso, y eso no es gratuito, nuestra defensa irrestricta de los pueblos latinoamericanos, nuestra solidaridad con Palestina, con Irán, nuestra comunión con todos los perseguidos del planeta, nos hace merecedor de ese cable de Wikileaks. Y quiero decirles y despedirme de ustedes con algo que hago en todas las tribunas y que lo llevo acá en el pecho, adentro del corazón. Es esa parte del himno argentino que la oligarquía no quiere que cantemos más, que nos olvidemos. Y que tiene un profundo contenido antiimperialista, al cual yo arbitrariamente le añadiría al final, Palestina. Y que dice así. Ya los veis, sobre México y Quito, arrojarse con saña tenaz, y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. Ya los veis, sobre la triste Caracas, luto, muerte y sangre esparcir. Ya los veis, como devoran hambrientos todo pueblo que logra rendir. Se levanta a la fa de la tierra, una nueva y gloriosa nación, coronada a sus cien de laureles y a sus plantas, queridos compañeros, compañeras. Rendido un león. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria palestina! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!